Buen día, Freddy. Bueno, sí, me complicó un poco la cuestión con el turismo, pero bueno, la idea es poder comentar qué opciones. Siempre hay distintos destinos, distintos precios, para el que puede más, para el que puede menos, así que bueno, la idea es contar un poco eso, porque bueno, ya salió todo lo que es el adelanto de verano, están todas las tarifas de lo que es el sur de Brasil en bus, que están en pesos, obviamente están todas las propuestas para el exterior también en aéreo, sabemos que es un poco más complicado, pero bueno, la idea era comentar que toda esa parte ya están disponibles las tarifas, y que a partir de la semana que viene sale todo lo que es nacional, todo lo que es Costa Atlántica, Catarata, Mendoza, Bariloche, todos los destinos dentro del país, que obviamente, teniendo en cuenta un poco la situación también, todos los paquetes se fueron armando, como se armaban siempre, por 7, 10 noches, y ahora un poquito menos también, hay salidas de 5 noches, de 3, como para bueno, equiparar un poco el tema de los precios. Cuando uno piensa en un viaje al exterior, y lo concreta aquí en la sección turismo del Club Atlético Argentino, uno cuando sella el viaje, ¿se congela la tarifa en dólares? Sí, eso lo seguimos haciendo, en el momento en que el pasajero reserva, no solo se fija la tarifa en dólares, sino también en pesos, o sea que el cambio que se toma es el de ese día del dólar, y después las cuotas quedan fijas en pesos, no pueden sufrir ningún tipo de modificación. Bien, ¿y hasta qué cantidad de cuotas se puede abonar este viaje? Estamos dando hasta en 6 cuotas sin interés, ya sea con tarjeta mutual o con ayuda económica, y después hicimos un plan especial, también considerando un poco cómo está la situación, hasta en 24 cuotas, pero con una tasa bonificada para lo que es el área de turismo. No es el mismo interés que por ahí tiene una ayuda económica, prendería por ejemplo en la mutual, o para tarjetas, sino que es un poco más baja. ¿Las consultas al exterior bajaron sustancialmente? ¿Las consultas al exterior bajaron o te diría que también se modificaron? Quizás, bueno, hoy en día el que quiere viajar al exterior trata de economizar lo que más se pueda, si es Caribe, buscar los vecinos que son más económicos, como Cuba, por ejemplo, o por ejemplo Menos Días, tratar de salir desde algún aeropuerto que quizás no nos queda tan cómodo como Rosario y Córdoba, pero que por ahí la diferencia de tarifas es mucha, saliendo desde otros aeropuertos un poco más lejanos. Así que es cuestión de buscarle la vuelta y en realidad se puede y se puede economizar. En el traslado, in, out, en el aeropuerto, hotel. Exacto, exacto. Todo lo que se pueda, en hoteles hay muchos, con diferentes precios también, así que ese es otro tema que por ahí se ve modificado. La cuestión es que sepan que se puede armar de diferente manera y a medida, según el presupuesto con el que cuente cada uno. Así que bueno, eso es lo que se está haciendo principalmente ahora. María, mencionaste el sur de Brasil, esos sillas están precios establecidos, ¿podemos contarlos? Sí, aproximadamente todo depende del destino, porque tenemos destinos como por ejemplo más al sur, que es Torres, Laguna, que arrancan desde 14, 15 mil pesos por persona, hablando de que el viaje es en bus, siete noches, con desayuno, van con coordinador, con seguro médico completo, y después las tarifas se van más arriba según el destino. Camboriú y Canasbeiras está un poquito más, y lo más caro, digamos, en el sentido de lo que es sur de Brasil es lo que es bombas, bombiñas, que pueden llegar hasta los 18, 19 mil pesos según el paquete. Y según la época, ¿no? También porque las tarifas están desde enero hasta abril, y siempre lo que es fin de febrero, marzo, abril, es más económico. Cuando mencionaste 19 mil pesos, estamos hablando del traslado en bus, asistencia al viajero, y siete noches de alojamiento en un hotel. Exacto, siete noches de alojamiento con desayuno. ¿Más caro en el sur de Brasil? Exacto, en el sur de Brasil. ¿Tenés muchas consultas para el norte de Brasil, para el mediante aéreo? También, también porque todavía lo que es a ellos para el verano no están tan caros, como estamos con tiempo, hay disponibilidad, y sí se está cotizando mucho también alojamiento con desayuno en el norte, que es lo más económico.